Tigo El Salvador anunció el lanzamiento de su plan de modernización de red de internet móvil. La nueva red permitirá una experiencia de navegación 10 veces más rápida. Para poner en marcha el desarrollo del plan, fue necesaria la modernización de la infraestructura tecnológica para el país. Nuestro propósito es construir autopistas digitales que conectan a más personas, mejoran sus vidas y desarrollan las comunidades. Pero esto tiene un gran significado para El Salvador, porque ahora los salvadoreños van a poder navegar a velocidades de 10 veces más rápido lo que lo hacían antes, como mínimo. Y eso va a ayudar a que en cuanto a retos educativos, de negocios, entretenimiento, puedan desarrollarlo de gran forma. Con el encendido de la red 4.5G, los salvadoreños pueden reproducir videos en alta definición de manera más rápida y la conexión a internet es más estable. El nuevo plan de navegación ya está disponible en los departamentos de San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Unión y La Libertad. Vamos a darle a nuestros clientes velocidades de hasta 1 GB de velocidad y en promedio de 400 a 500 MB, lo cual va a ser un proceso de adopción con los devices que vayan llegando. Pero con esto queremos darle un significado más profundo a las conexiones, porque queremos conectar a más salvadoreños y que a través de la conectividad los salvadoreños lleguen más lejos. Y esto con el compromiso de Tigo siempre, pensando en nuestros clientes, que son nuestra fuente de inspiración. La inversión de Tigo El Salvador para este año también incluye la adquisición de un nuevo espectro a través de una subasta que fue solicitada al presidente de la República, Nayib Bukele, y fue otorgada por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones en diciembre de 2019. El monto total de la inversión para mejorar la experiencia tecnológica de la red móvil alcanza los 500 millones de dólares. Con imágenes de Darwin Pineda, Antonio Valladares, Noticiero Hechos.